¡Ay bendito! ¡Ay mía! ¡Esto se va a poner buenísimo! ¡Ay bendito! Con una falsa sonrisa se me hace la parecida y me examina de arriba abajo con interés. ¡Qué linda la vecina! Siempre tan preocupadita por mi persona que es muy que agradecer. Detrás de la puerta, detrás de las cortinas hay una bruta con rulos que me espía. Espía de noche, espía de día, con el oído pegado a la pared. Detrás de la puerta, detrás de las cortinas hay una bruta con partas floreadas. Espía de noche, espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel. ¡Vaya! ¡Vaya! Siempre en los zapatos me tiro el pelo, si como mucho me canso y me mareo. Si me gusta el fútbol y los bomberos, si duermo poco y fumo un culo negro. ¡Qué linda la vecina! Siempre tan preocupadita por mi persona se lo tenía que agradecer. Tal vez me pague la silla, pa' control la noche y día, hasta el más mínimo paso que yo veré. Detrás de la puerta, detrás de las cortinas hay una bruja con rulos que me espía. Espía de noche, espía de día, con el oído pegado a la pared. Detrás de la puerta, detrás de las cortinas hay una bruja con partas floreadas. Espía de noche, espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel. ¡Hey! Hay cositas buenas, hay cositas ricas. ¡Azúcar! Espía de noche, espía de noche, espía de día, con el oído pegado a la pared. Y detrás de la puerta, detrás de las cortinas, hay una bruja con partas floreadas. Espía de noche, espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel.